¡Vamos a pedir que primeramente suba Mario! ¡Vamos a ponerse en una esquina, por favor, en lo que está el comisionado en turno de Rodolfo Sávez para generar fe y legalidad del proceso de nuestra pelea principal! ¡Sube Mario Arturo Álvarez! ¡Sesenta y uno ochocientos! ¡Sesenta y uno ochocientos para Mario Arturo Álvarez! ¡A él la guarda, pues! ¡El aplauso, por favor, que se escuche! ¡A continuación recibamos a Rogelio Osvaldo Jiménez! ¡Viene ya la báscula para checar su peso! ¡Esperamos un momento! ¡El comisionado en turno lo invita a subir! ¡Vamos a ver cuánto nos refleja! ¡Sesenta y uno cuatrocientos! ¡Sesenta y uno con cuatrocientos para Rogelio! ¡Dios con cuatrocientos para ganar! ¡Vamos a ver cuánto nos refleja! ¡Vamos a pedir, por favor, a ambos peleadores! ¡Nos acompañen en frente de la gluta! ¡Por favor, apuja la foto! ¡Frente! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios, me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo. Tiene entrevistas especiales, muy ad hoc con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, así que no se lo pueden perder, suscríbanse ya.